Música Hay que sacar la punta Hay que sacar el centro de la punta Ok Aquí no te le quedes Tiene que ir así de lado Así Que pegue lo más que te pueda para arriba Vemos hasta donde llega abajo 48 Lo de la hoja Y vemos lo que va a pasar aquí Ahí tenemos un resaque Es mejor hasta aquí Va a llegar hasta acá en la hoja Ok Le medimos 48 Cuatro piezas aquí Ahí nos da cuatro piezas Vemos cuánto tiene De aquí Aquí nos da más o menos Lo que es acá Es un más o menos Vemos cuánto tiene Tenemos 12 pulgadas Nunca vamos a encontrar 12, un cuarto 12 y media 12 solo Siempre 12 13 14 O 15 A cada cuatro pies A dos pies Tiene que tener Seis pulgadas Tiene seis pulgadas Eso quiere decir Que a ocho pies Debe de tener El doble 24 24 Sería 24 Vamos a comprobarla Ahí sigo con mi marca Ahí está Vean cómo está Derecho Eso quiere decir Que está a nivel Y ya sabemos Lo que es el engo El ángulo Engo, ángulo Como sea La mayoría somos Bilingües Aquí todos Tenemos Tenemos 27 pulgadas De aquí 27 27 pulgadas Le medimos 27 pulgadas Por acá Acá 27 pulgadas Te lo explique Cómo va a ir la hoja Este es el frente Este es el frente Y va a ir Así como la vemos Nosotros vamos a poner Así Imagínensela Allá arriba ¿Ve? Lo tenemos 27 aquí Para que no se olvide 27 Aquí de larga Tenemos ¿Era 30 1 8 Le hacemos Dos marquitas Para que la veamos Se las voy a marcar Para que vean que Esa es la marca De la otra Nada más Se las marqué Ok Vamos aquí De la De la De nuestra punta Le voy a hacer esto Para Para Agarrar mi metro Esa es mi punta ¿Ya? Vemos lo más Que se puede Tenemos 8 pies Marcamos 8 pies aquí Que es lo más Grande Lo más grande Que podemos sacar El pico Le vamos a medir 24 Por abajo Ese es nuestro 24 Porque quedamos Que 8 pies Tenía 24 Nuestro ángulo Pues este Este Es nuestro Nuestra Nuestra base Vamos Agarrar Y agarrar De aquí Esta la podemos Agarrar de aquí Si no tienes ayuda La puedes agarrar De aquí A ti Ahí está Ya no necesitas A alguien Que te agarre El chocolate O como Ustedes le quieran Llamar Vamos Ahí está Que pase ahí Acá abajo Aquí abajo No importa Donde quede Lo que importa Es este Este punto Nuestro punto Ya tenemos Nuestro ángulo Sacamos Sacamos El más grande Ahora vamos A sacar este ¿Cómo lo vamos A sacar? Tenemos 27 27 Para acá Y vemos Cuanto nos va a dar Este 27 Vemos cuanto Tiene Nuestro 27 Y esto Tiene que ser Bien exacta La medida Vamos a hacer Vamos a hacer Un espejo De aquí Para allá Tenemos 6 3 cuartos Le vamos a poner 6 3 cuartos De este lado Ahora Tiene aquí abajo Que quede Exacto Y ese es Nuestro corte Ok Aquí Le voy a cortar A la hoja De abajo Nada más Hasta ahí Ok Porque este Este pico No es basura Este lo podemos Usar En otro lado Donde nos quede Ya sea Para terminar Esta O en otro lado Pero Lo más común Es usarla Aquí Para terminar El pico Pero bueno Eso Ahorita Lo voy Ya Vamos a cortar Traten de Poner la mano Tocar la hoja Para que no se mueva Así Porque si le hacemos así Es más fácil Que te vayas Chueco Así Esto es puro pulso Ok Para cortar Los picos Los picos Estos Córtenlos Por completo Hasta donde no Tenga No se pueda Quebrar más Si lo cortamos De aquí Le rayamos Tenemos que cortarlo Hasta todo Que quede cortado Porque No queremos Dañar este pico Le vamos a hacer ¿Cómo le llamamos? Un chaflán Un chaflán 45 65 Le vamos a raspar Vamos a quitar Para Cuando le tapeemos Ya este es mas facil Que lo haga el cortador A que lo haga el tapeero ya con tornillos Encima Ahí esta Ese es nuestro pico ¿Como esta el barote? Acá conmigo esta bien ¿Como esta el barote? ¿Como esta el barote? ¿Como esta el barote? ¿Como esta el barote? Ahí esta ¿Como esta el barote? ¿Como esta el barote? Quiero que vean nuestro nivel Más bien Lo que nos quedó Quiere decir que nos quedó a nivel Bueno, aquí ya pusimos esta hoja ¿Por qué? Ya la pusimos Tenemos 47, un 8 Aquí ya lo tenemos 47 Un 8 Es más fácil escribir Una en vez del 8 Es menos tiempo Ok Aquí tenemos 22, un cuarto Que quiere decir 22, dos O un cuarto Como gusten Como quieran Como se acomoden Ok, aquí ya tenemos nuestra hoja Este es el pico que nos sobró ¿Verdad? ¿Verdad? Le vamos a dar 22, un cuarto Dijimos ¿Ya? 22, un cuarto Ahí está, mira 22, un cuarto Y le vamos a hacer esto Vamos a traerlas Hasta donde nos dé Mira Es una línea Hasta donde nos dé Ahí nos va a dar 22, un cuarto Ok Ahora le vamos a cortar Derecho Ya sea así O con la escuadra Ahí está ¿Verdad? Este es nuestro pico Y quedamos ¿Qué? Que 47, un 8 47, un 8 Igual Le raspamos Aquí le raspamos Porque Ya no es corte de fábrica Es corte Manual Ahora vamos a ver Como nos queda Si este Nos quedó bien La que sigue Nos va a quedar igual Ahí está ¿Más exacta? No pudo ser No quedó abierta Nada Ni descuadrada Ni descuadrada Perfecto De larga Tiene 42 y media Ok Mira Esta es la más Que se puede Imaginar Tenemos 42 y media De larga Aquí tenemos Cuatro pies Cuatro Ocho Ocho Y doce Que son los pies Que es nuestra hoja ¿Verdad? Entonces Si a Si a A cuatro Tiene doce Y luego A ocho Tiene veinticuatro Entonces A doce Va a tener Treinta y seis Treinta y seis Eso quiere decir Es nuestra punta A punta Ya Ok Le cortamos Por atrás Para poner Nuestro chocolate Ahí donde nos dio Los treinta y seis Ahí está Un consejo Cuando corten Una punta Traten de ponerla Siempre en el blanco Porque La hoja Tiende a A cortarse Un poco De atrás Un poco Para arriba O para abajo Por eso le hacemos El chaflán Esa es la razón Que hacemos el chaflán Ok Esta es nuestra marca De la medida De la medida De la hoja Ok Esa es Vamos a cortar Nada más Lo largo De nuestra punta Ya Hasta ahí Esa es nuestra punta Ok Otra vez Allá Ahí no le corté Toda Aira Guáchale No le corté Toda Para que no se me caiga Mi punta Solo le voy a cortar Lo que es de aquí Hasta adentro Lo que es la punta Para que no se nos quiebre Y esto Lo vamos a quebrar Nada más así Para atrás Hacerle Más Basta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le vamos a medir igual, quedamos que la larga era 34, ¿verdad? 34, le vamos a marcar. Podemos cortar aquí. Ahí le voy a cortar completo. Y aquí nomás le voy a rasguñar atrás el papel. Vamos a echar esta punta. Ahora, quiero que vean que termina en nada. De esta medida, de esta medida, es lo único que podamos hacer. Tiene 14 y media la medida. Ahí está, 14 y media. Vamos a venirnos igual, más o menos derecho. Mira, aquí donde pega, esta es nuestra medida. Le vamos a cortar. Ahí está. 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 Gracias.